Gorilla, ¿estás bien? ¿Estás bien? Pues creo que lo estás fatal. Yo estoy muy mal por ti. Cuando venga el doctor, te va a salvar. Le he llamado, no pasa nada. ¿Te gusta el osito? ¿Te gusta el osito? ¡Ey, contéstame! ¡Uy! ¡Que ya que es el doctor! ¡Le va a salvar al gorila! Espérate, gorila. Ahora vuelvo. ¡Suscríbete al canal!